Y son valería y otra vez pa' que lancen Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Mama, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum, mela Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea A la que un pum pum, mela Mama, yo quiero ver como ella lo menea Pum, mela Échale, dale, dale, mete la pista Penteármelo que se vea